Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy estoy muy contento por estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuido personal Y todo aquello lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre las razones Los motivos por los que tú tienes acné Y yo sé que el acné es algo que nos preocupa a todos Porque todos en algún momento hemos pasado por esta etapa de la adolescencia O cualquier otra etapa que incluso no es la adolescencia Y empezamos a tener cierto acné, ya sea un granito, dos granitos O en muchos casos como yo, tenemos muchísimos granos que la verdad no se ven nada bien Pero si tú quieres saber cuáles son los motivos y alguna forma de cómo tú puedes evitar tener el acné Quédate conmigo porque el día de hoy te voy a explicar absolutamente todo Lo primero que debemos de saber es que el acné se da por tres motivos principales Uno de ellos es las hormonas Otro de ellos es la herencia Y el tercero de ellos son las glándulas sebáceas El primero de ellos es las hormonas Por eso es que cuando estamos entrando a la adolescencia Empiezan un cambio hormonal dentro de nosotros Una revolución en nuestro cuerpo Que es ahí donde empieza a brotarnos el acné Y es por eso que también las mujeres cuando se encuentran en su periodo Empiezan a salir unos cuantos granitos o muchitos granitos más Porque es ese cambio hormonal que están viviendo ellos Un segundo motivo como les dije son las glándulas sebáceas Las glándulas sebáceas son como unas bombas que vaya la redundancia Están bombardeando grasa hacia nuestra piel Principalmente a nuestro rostro que es donde más se concentra el acné Y eso hace que nuestra piel se mantenga humectada, hidratada Y no les falte nunca como esa grasita para poder estar bien En algunas ocasiones estas glándulas sebáceas producen muchísima más grasa de la necesaria Y es por eso donde existimos las personas que somos de piel extremadamente grasa Que parecemos un foco, que estamos brillando siempre Por estas glándulas sebáceas que producen mucha más grasa de la que deberían Y si aparte le sumamos las bacterias que hay en nuestro rostro Estas glándulas sebáceas se tapan y siguen produciendo grasa Y es ahí donde nace el acné porque sigue produciendo grasa, se tapa, sigue produciendo grasa y se infla El tercero principal es la herencia Si en tu familia hubo personas que tuvieron acné Déjame darte una muy mala noticia que es muy probable que tú tengas acné No es en todos los casos pero si hay una mayor probabilidad El acné es como cualquier otra enfermedad Si hubo diabetes hay una alta probabilidad de que tengas diabetes Pero no quiere decir que vayas a tener diabetes Si hubo cáncer en tu familia hay una alta probabilidad de que tengas cáncer en algún momento Pero no quiere decir que tengas cáncer Lo mismo sucede con el acné Si alguien tuvo en tu familia acné es muy alta la probabilidad de que tú tengas acné Por ejemplo en mi caso yo tuve muchísimo acné y mi hermana no tuvo nada de acné Si unos cuantos granitos por ahí pero procesos hormonales como les digo de la adolescencia Pero de ahí en fuera somos hermanos, vivimos de la misma familia, del mismo mamá y papá Pero no tuvimos el mismo problema del acné Así que esto de la herencia no sucede en todos los casos Pero imagínate contar estos tres problemas Las hormonas, las glándulas sebáceas y la herencia Eso quiere decir que tenemos una bomba de tiempo y una bomba de acné en nosotros Y digamos que yo reunía las tres partes La hormona, las glándulas sebáceas y la herencia Otro punto muy importante también a considerar es la alimentación Recuerda que somos lo que comemos Y si estamos comiendo grasa vamos a estar produciendo muchísima más grasa Y esa grasa que estamos consumiendo buscará un lugar por donde salir Alguna sale por una parte, otra sale por otra parte y el resto sale por nuestra cara Así que imagínate si nuestras glándulas sebáceas ya producen grasa y le estamos añadiendo más grasa Y si nosotros llevamos de piel grasa y empezamos a consumir más grasa Pues entonces sí, ahora tendrás tanta grasa que podrías resbalarte en ella Otro punto muy muy importante también a considerar es la higiene Es muy importante cuánta higiene tengamos con nosotros mismos Y sobre todo muy importante la higiene que tengamos en nuestro rostro Por eso es que se recomienda muchísimo no tocarte la cara cuando traigas las manos sucias O incluso ni cuando las traigas limpias Lavarte la cara dos veces al día Siempre se recomienda ese tipo de cosas para que así podamos estar limpiando nuestro rostro Y la tengamos perfecta En la actualidad existen muchísimos tratamientos que te ayudaran a eliminar el acné Y las marcas, cicatrices, manchas, absolutamente todo rastro de acné Y quiero que sepas que esto del acné no es algo de la adolescencia Que se te va a pasar, que se te va a quitar Que cuando cumplas 18 ya no vas a volver a tener acné Eso es completamente mentira Nosotros seguimos teniendo esa misma herencia Y seguimos teniendo las alturas sebáceas Y seguimos teniendo absolutamente todo lo mismo durante toda la vida Por eso es muy importante acudir a un dermatólogo Que es el único especialista en la piel que te va a ayudar Y te va a facilitar la vida Para que te olvides para siempre del acné Si tú quieres que te hable de cómo puedes eliminar las manchas, las cicatrices O cómo es que yo eliminé las manchas y las cicatrices que me dejó el acné Dale like a este video y déjenmelo acá abajo en los comentarios Y yo te estaré preparando próximamente un video de cómo eliminar Y cómo eliminé también mis manchas y mis cicatrices del acné Y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les haya sabido Solamente fue un video explicativo de cómo es que el acné se produce en nosotros Recuerda que son tres principales variables Que es la herencia, la planta de las sebáceas y la hormona Recuerda que si te gustó este video y quieres más de este tipo Dale like a este video Así como también no olvides suscribirte Para que cada vez que hay solo un nuevo video Tú estés enterado en lo último de cuidado personal Estilo moda Y todo lo que a los hombres nos interesa saber Y hasta a las mujeres también Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo Aquí abajo en la descripción Pero principalmente debes seguirme ahorita a mi Facebook Porque ahí te comparto muchísimos más consejos sobre cuidado personal Que aquí por mi canal no digo Pero ahí los tendrás todos Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck